La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó a la población sobre la falsificación de algunos medicamentos. La comisión detectó falsificación en medicamentos para el hipotiroidismo, Eutirox, la disfunción eréctil, Cialis, terapia hormonal, Sostenon, y como producto engañoso detectó el suplemento, Diolix, para la hipertensión y diabetes. La COFEPRIS alertó a la población a no consumir estos medicamentos porque representan un riesgo a la salud e incluso puede provocar la muerte. Ante la duda de la autenticidad del medicamento, la COFEPRIS pone a disposición la página consulta de registros sanitarios. 1TV, información útil.